¿Qué detalles señor has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo ¿Qué detalles señor has tenido conmigo? ¿Qué detalles señor has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo ¿Qué detalles señor has tenido conmigo? Te acercaste a mi puerta y pronunciaste mi nombre Yo temblando te dije, aquí estoy señor Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido De un mensaje fraterno que encendió mi ilusión ¿Qué detalles señor has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo ¿Qué detalles señor has tenido conmigo? Dios, haber cargado con la cruz, soportar tanto sufrimiento para otorgarnos la resurrección Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo Háganos hoy, nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve